...de Mirta Legrán y de este invitado, de Yayo, que está muy sorprendido para bien con cómo le va en el canal de streaming en el que está participando. De hecho, hay como un ida y vuelta con el personaje del cantante del cuelgue, de Caro Pardíaco, muy divertido. Mirta lo invita y en un momento Mirta le dice, che, vos estás cómodo acá. Él fue con una camiseta de Belgrano, bien a los piratas cordobés. Escuchamos el momento de Mirta. ¿Contestas feliz acá o no? No te veo contento. ¿A dónde? Acá. ¿Acá en el programa? Sí, bárbaro. Estoy escuchando, estoy haciendo todo, estoy disfrutando de la comida. Bárbaro. Se le está rompiendo con el streaming. La rompe toda, la rompe toda. Estás bárbaro. Sí, bien. No, el grupo que se armó, está hermoso. A ver, ¿qué les está? Estamos en Olga, en una plataforma de streaming. Y los miércoles a la tarde, de 1 a 16. Ah, bueno. Porque es rara la cara. Conserva esa gas, ¿eh? Porque se ve que no la está pasando muy bien. Ahí, Yayo, como raro. Igual con Yayo, eso. Nunca sabés con qué te va a salir. No sabés si te habla en serio. Si te va a salir con un insulto. O en chiste. Sí, sí. Es divertido. A mí me gustó Mirta, estuvo bien. Estuvo bien muy contento acá. Muy bien, Mirta. Me gusta, me gusta Mirta. Sí, sí. Bueno, y hablando de los horarios de la diva, ¿tonto a qué hora se va a dormir? Miren. ¿Qué hora? ¿Cómo te gusta ir al teatro? Me encanta. ¿Ves todo? Me encanta. Ah, me gusta muchísimo. A mí me gusta salir de noche, me encanta. Lindo. Después ir a comer. Soy nocturna, soy ave nocturna. ¿Ah, sí? ¿Te levantás temprano? No, tardísimo. Qué temprano, no. ¿A qué hora te acostas, promedio? A las 4. ¡No! Bueno, a ver, llámame. Mándame mensaje, llámame. Ya estoy, estoy leyendo, leo los diarios a fondo. Nos jugamos preguntados. Nos jugamos de televisión, los noticieros. Y algún libro que estoy leyendo también. Pero, o sea, te estás anticipando. Es linda, es linda. Es linda el silencio de la noche. Nadie me molesta, estoy tranquila. Casi no hay ruido. Aunque yo vivo en una casa, casi esquina. Viste que las esquinas siempre son ruidosas. Son ruidosas, son ruidosas. Sí. Porque se encuentran en calle. A veces estuvo en una orquesta y en las esquinas que sufrió. Así que no me dejó dormir, quiero que sepas. Ahí estaba, ¿eh? Promedio 4 de la mañana para irse a dormir. Mirá vos, ¿no? Ay, que... Tener ese ritmo. Viste, cada diva con lo horario que quiere y puede. Se lo ganó. Pero, por supuesto, además... Pero se ganó el derecho a vivir así. Qué bueno. Sí, porque además no es que duerme poco. Ella contó que se duerme a las 4 y se levanta después a las 11, 12, cómoda, digamos. No, pero lo que te quiero decir, ella se puede dar el lujo así porque se puede dar el lujo vivir sin trabajar. Sí. Bueno, en el caso, ella sigue trabajando porque le gusta, porque quiere, porque se siente viva. Ella misma lo contó a todo esto, ¿no es cierto? Pero, digamos, se puede dar esos lujos. Entonces se acuesta cuando quiere, se levanta cuando quiere. No, hoy no voy a grabar, ¿sabes qué? Es Mirta Legrán. Pero se ha ganado ese derecho. Por supuesto. Por supuesto. Y me diente que sigue trabajando una Legrán viva y además haciendo muy buenos programas. Muy buenos programas. Jorge, por último, para cerrar.